El embarazo es una etapa maravillosa, pero puede ser tremendamente agotador estar fabricando una nueva vida. ¿Por qué se da este cansancio? ¿Qué estrategias puedes poner en práctica para combatir este cansancio durante el embarazo? ¿Y cuándo sentirte tan cansada ya es algo que no es normal? Estas son algunas respuestas que te daremos en este vídeo, así que quédate hasta el final. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co. Soy Paola Pimiento, máster en enfermería obstétrica y fundadora de Maternar.co. Bienvenida a nuestro canal si es la primera vez que llegas acá. Te invito a que también te suscribas aquí dando clic en el botón de la esquina y así no te perderás ninguno de los vídeos que tenemos todas las semanas para ti. ¿Por qué es que te sientes tan cansada durante el embarazo? Una de las causas más comunes son los cambios hormonales que sufres en el embarazo, por eso es tan común que te sientas tan agotada y con tantos sueños, sobre todo al inicio del embarazo. También las náuseas, los vómitos, el malestar general que puede dar con esos primeros síntomas del embarazo, pues pueden hacer también que tengas un mal descanso, un mal sueño y por lo tanto en el día vivas más agotada. Sumado a esto, la preocupación de los primeros meses mientras te hacen los exámenes, ecografías y verifican que todo vaya bien con tu bebé, pueden hacerte sentir mucho más cansada. Al final del embarazo las causas pueden variar, ya que en esta época pues la barriguita ya está bastante grande y ocupa casi todo el espacio abdominal, haciendo que también a nivel pulmonar los pulmones se compriman, se pongan más pequeñitos y por lo tanto sientas menos aire, te canses más fácilmente y no tengas la misma energía de antes. Aparte, puedes tener dolor a nivel púbico, dolor de espalda, las agrieras, la acidez, estarte levantando a cada rato para ir al baño, puede hacer pues que las noches entonces no sean tan descansadas, que tengas que levantarte varias veces y por lo tanto pues que estés mucho más cansada. ¿Qué estrategias puedes entonces poner en práctica para disminuir este agotamiento? Primero, ten un descanso adecuado, debes priorizar tu descanso por encima de otras cosas. Dos, organiza y planifica tus cosas y también delega ciertas actividades. Tres, aliméntate saludablemente, comer abundantes frutas, verduras, proteínas y tener la energía necesaria a través del alimento te ayuda entonces a sentirte menos agotada. Aparte, los alimentos ricos en hierro te ayudan a aumentar tus niveles de hemoglobina, que también es una causa de sentirte tan cansada y agotada. Cuatro, realiza ejercicio suave, caminatas, yoga prenatal, pilates, natación, ejercicios con balón. Estar activa a través de una actividad física bien pensada y bien dirigida por un profesional en ejercicio en el embarazo también te va a ayudar a recuperar energía y a sentirte muchísimo más animada para las cosas que debes hacer. Cinco, hidrátate adecuadamente, ojalá a lo largo del día siempre lleves un tarro de agua y estés tomando pequeños sorbos a lo largo del día. Seis, evita el estrés innecesario. Estar todo el tiempo pensando en esas cosas pendientes o en lo que tienes que hacer o en el trabajo o en preocupaciones que muchas veces son infundadas y no tienen nada que ver con el bienestar tuyo y de tu bebé realmente puede agotarte no sólo a nivel mental sino a nivel físico también. Siete, escucha tu cuerpo, reconoce tus límites y aprende a decir no a ciertas actividades que definitivamente ya no te dan ni la energía ni el tiempo para hacerlas en el embarazo. Ocho, viste adecuadamente. En el embarazo es necesario que tengas ropa cómoda, suelta y también zapatos cómodos acorde al momento del embarazo en el que estés. Y nueve, toma pausas regulares, sobre todo cuando estés en el trabajo. Si estás mucho tiempo sentada en el trabajo, busca pausas de cada hora, por lo menos tomar cinco minutos y hacer algo de pie. ¿Cuándo este cansancio en el embarazo no es normal? Si a pesar de seguir estas recomendaciones sigues sintiéndote muy cansada, agotada, te ves pálida, te falta el aire, te sientes ahogada, mucho ojo porque puede ser por un lado un cuadro de anemia y si llegas a sentir presión torácica, dolor, falta de aire, ahogo, también hay que consultar. Las infecciones respiratorias en el embarazo pueden ser muy comunes y ser muy graves si no se tratan a tiempo. Sigue estas recomendaciones, escucha a tu cuerpo y aprende a respetar sus necesidades. Y si te gustó este video y te gustaría que otra mamá también tuviera la información, no olvides darle me gusta y compartirlo para que otra mamá también tenga estas recomendaciones tan importantes y se sienta mucho mejor en el embarazo. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!